Y así ¡Oh! ¡Es un snowman! ¡Es un snowman! ¡Hola, hola! ¡Angela, Angela, Angela! ¿Cómo están? Feliz, feliz sábado Hoy es la posada de los Elizondo Aquí está Elenita ¿La bajo para allá o qué? Sí, sí, tráela para acá Vente Elena, ahorita le vamos a pegar al snowman ¡Oh, sí, el snowman! El snowman Vente, el snowman Es la piñata ¡Pronce! ¡Snowman! Ahí pon No, ponla ahí Al lado de la nochebuena Porque voy a grabar un pedacito ¿Te gusta el snowman? ¡Yes! Chicas, hoy es la posada de los Elizondo Todos los que puedan ir Pues nos vamos a reunir Yo elegí llevar la piñata Y ahorita voy a ir a comprar los dulces Para echárselos Está bien bonita, miren Bien, bien bonita Elenita y Santi Están aquí con nosotros Porque sus papis Se fueron a una posada Yo no les enseño Les enseño mi rostro Me acabo de bañar Ya ahorita me voy a empezar a arreglar A maquillar El mochi, aquí está La piñata Aquí está Snowman Snowman, mamá Ahorita le vamos a pegar Y ahí le vamos a poner dulces ¿Dulces? ¿Quieres que le pongamos dulces? Sí Sí Y paletas 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 Ay, bueno Ya, el pinito encendido Ahorita las veo Ya se cambió, Elena Ya se cambió Ya se puso el vestido navideño Ya está lista Ahí está Santi Con su Ay, Santi con tu saco Santi Ya está Ahorita lista Todos ya nos vamos No corras aquí Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Vente Te vas a caer Este es mi look Este es mi look Me puse este trajecito de Sheen Que es vestido con Saquito, miren Aquí está Unas botas Y nos vamos Nos vamos a la fiesta A la posada navideña Estaba pensando en ponerme medias Pero se me hace que no va a estar tan frío ¿Cómo está el clima, Mochi? ¿Sí está muy frío? Está frío Sí, mucho Bueno, nos vamos Este fue mi maquillaje Muy sencillo Ojos, cargados, labios ¿No? No Y ya Listo Vámonos Ay, Yoyita Te va a poner el zipper, Elena ¿Qué? Sí Ella se lo pone Sí Agarra Yo me comí un bulubo ahorita Porque sí Sí se me antojaban Vamos a echarle los dulces a la piñata Papitas Papitas porque me acordé de Aurorita que le encantan las papas Y dulces mexicanos La piñata no nada más es para los niños, Diana, eh También es para que nos aventemos nosotros No reconocen la cocina, ¿verdad? Se ve súper bonita, miren La cambiaron La cambiaron el color Miren Hermosa Una cocina en este color la tiene Bruce Willis Miren el piso Bien moderno Parece que tiene vetas doraditas Miren Qué belleza Qué belleza Ahorita no está acomodada Porque pues hay mucha gente Pero miren Qué preciosa ¿Cómo estás, Buana? Yo aquí filmando ¿Artista? Filmando ¿Cómo estás haciendo artista? Tú, artista con tu nueva cocina Artista, tú con tu nueva cocina Bien contento que estás Está bien bonita Bien bonita Desde abajo, ah, agarrar Frijoles a la charra, miren Se hizo mi daddy Y pozole Pozole verde De mi tío José El gemelo de mi daddy Ya necesitaba esas palabras Es mi birthday Dile, adiós Dile, porque ya te vamos a quebrar Ya te vamos a quebrar Dile ¿Eh? Dile que ya te vamos a matar ¿Ya? Espérame Espérame Sí, dile, bye Diste tres y tu tiempo se acabó Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¿Eres que un cangrejo? Miguel, los chiquitos Dale, dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Bravo! 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 Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el pino Ya le diste una, ya le diste dos Dale, dale, dale Dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una No pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¿Ya estás quitando? Sí, está recia Háganse para atrás ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! Dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya Ya le diste uno Ya ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡No se vayan a lanzar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hquiera para atrás, les van a caer en las cabezas los chiquitos están muy atrás hay que esperarlos a que todos se acerten ¿ya? ahora agarren a las abuelitas a todos avienta para allá avienta para allá velenita, ahí la aplastaron ¿y Gael? ¿cuál es agarro? el bubulugo el bubulugo el bubulugo el bubulugo el bubulugo el bubulugo que mexicano aurorita aurorita no muestres el cobre mi amor no puedo traigo la cámara está mostrando el cobre agarrando mira mamá no mi hijita suelta mis bellezas casi no les tomé video pero aquí les dejo una foto estuvo muy bonita la posada y espero que en año nuevo nos volvamos a juntar todos los helizondos venimos al concierto navideño de aurorita y usted en el chino pichacho no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Atrás! . ¡Brv y a reindeer! ¡Frach business' acoblina embarrassed to play a princess ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Affimos a ver! ¡Es Grat Olivio Santa! ¡Hasta gancha tantas aromas! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Feliz, feliz sábado. Hoy es 16 de diciembre. Chicas, se nos está pasando el tiempo volando. Ya ando arregladita. Miren, estoy bien contenta porque el cabello siento que ya me está creciendo. Me lo estaba corte y corte porque tenía las puntas muy maltratadas por el cabello güero que había traído. Y ya quiero que me tape aquí el busto, el cabello, para sentirme como me gusta sentirme. Porque a mí me gusta traer el cabello largo, pero ya tengo años, chicas, de que no, pues no me crece por estármelo pintando. Y he decidido que ya no me lo quiero pintar. Bueno, eso digo, porque luego empieza el año y me quiero convertir en güera otra vez. Chicas, ya estamos listos. Nos vamos a un festival navideño de mi ahijada, de mi ahijada Yeye, Yeirelin, y su hermanita Atziri. Ellas son las hijas de mi comadre Arlés. No sé si la recuerdan. No sé si vaya a poder grabar, pero bueno, ellos están en una escuelita de danza, de baile. Y pues, a Aurorita ya me había pedido que quería regresar al baile, así que vamos a ver si le gusta, si le gustaría volver y a esa escuelita en la que está mi ahijada. Ya ando cambiada. Me puse esta blusita. El mochi me pidió que me la pusiera porque le gusta mucho. No sé si se ve por toda la luz, pero dice que le gusta mucho cómo se me ve. Y a mí también, la verdad, es mi blusa favorita. Es de Shein, pero como de hace dos, tres años. Dos, tres años. Me puse este pantalón. ¿Se acuerdan que les dije que me compré un Levi's? En el espejo no se ve nada, chicas, así que les muestro aquí la cámara. Esta es la blusa que le encanta el mochi. Es de Shein, pero de hace como dos o tres años. Y también, de hecho, es mi favorita. Siento que hace muy bien la cintura. Y también antes me encantaba. Y este pantalón es el Levi's, chicas. 726, algo así se llama. Flair. Y lo compré en talla 28 porque primero lo había comprado en talla 30 y me quedaba muy grande. Ya me quedaba muy grande. Y bueno, ahorita ahí va. La cintura se me sigue haciendo más chiquita. Y yo sigo trayendo faja, chicas. Sigo trayendo faja porque pues quiero tener los mejores resultados que se pueda. ¡Ah! Y hablando de cambios y de cosas. Volví a poner el sillón. Volví a poner el sillón. Miren, yo les dije que el otro no se iba a quedar. Que ando haciendo cambios, quitando, poniendo. No estoy a gusto. Y hasta que esté a gusto, pues ya voy a dejar de mover. Creo que me van a mandar otra mesita. Otra mesita. A ver si esa mesita sí me gusta. Soy muy afortunada, gracias a Dios. Este, me van a mandar otra mesa para aquí. A ver qué. Pero bueno, este sillón ya le pusimos patitas. Eso hizo que se levantara más. Y que estuviera un poquito más al nivel de estas sillas. Y bueno, por mientras así lo voy a dejar. Porque sí es un sillón muy grande y muy bonito. Pero voy a esperar que me llegue la otra mesa. Y si no, pongo las otras, este, las otras rueditas. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver. Lo bueno es que, pues yo trabajo en esto y las compañías me mandan los muebles como regalo, como promoción. Y pues yo estoy como viendo y tratando de encontrar el estilo que me gusta. Porque yo tengo algo en la cabeza, pero no lo he podido, no lo he podido aterrizar. Yo sé que va a quedar muy bien lo que yo tengo en la mente, pero no ha quedado, chicas. Pero confíen en mí. Vamos a confiar en el proceso. Y si no le atino, ustedes van a ver las cosas y los errores que no deben cometer. Pero estoy contenta. Estoy contenta moviendo, poniendo, quitando. Y bueno, ya nos vamos, chicas. No traigo uñas, pero aquí las traigo. Miren, estas son las que me pongo Kiss. Y me las voy a ir poniendo en el camino. Traigo mi bolsita Nude. Y un abrigo rojo. Chicas, estos abrigos son de Kate Spade de hace 2, 3 años que me los compré. Están buenísimos. Tengo ganas de encontrar uno rosa, pero ya están muy caros. Esa vez que yo los compré estaban en $250 dólares. Ahorita ya están como en $600 dólares los de Kate Spade. Pero bueno, nos vamos.